Música Acá es muy tarde Si cae gente y caemos acá Ahora mamagüeva sea Pero parece que tiene mi música Mamagüeva Voy a caer aquí Yo caigo bien aquí No cae conmigo aquí Yo voy a caer Yo voy a caer conmigo Vos cae conmigo Cae conmigo vos Nos caemos bien Ok yo voy contigo pues Es que ahí donde tu vas no hay nada No hay nada Caio gente Caio gente Acá donde yo estoy no Acá no, acá no Pero otra vez La zona La zona está cerca La zona está cerca No hay nada No hay nada No hay nada Ahí está Pera, seleccionó cualquiera Peppa bea Ahí no hay ni Tengo que encontrarlo No quieres toma Que coja No quieres tomarlo No,no,no Si,si,si,si Espera a pescar, espera a pescar Tengo una, no tengo una legendaria Yo tengo muchos fusiles verdes Tengo un botiquín también Hay que intentar mínimo Aquí, un escu... Llévatelo, llévatelo, llévatelo O tómatelo, tómatelo, tómatelo No, a ver si en este cofre me toca un... Un minascudo Yo ahorita dejé el minis, cuando tú estabas conmigo Yo dejé minis y un escudo que me encuentro No, pero a ver si lo agarra yo Pero en como... Dale, dale, dale Dele, dele escudo a algo Cofre, cofre, por favor, cofre, por favor Te pido que me des Minascudos Acá hay minis, acá hay minis, acá hay minis Acá hay minis, acá hay minis Ok Ah... Esta... También quiero prestar... No, no puedo prestar... No, no puedo prestar... ¿Puedes pedir la comida? No, no, no... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Ahí viene Granado... Yo no puedo llegar, me lo tengo here... no me dios ahora y tener cosas mini marco ya no está enmarcado allá y ya tiene dominio de marco entonces aquí otro escudo de 50 por eso pero era un solo mini que había aquí no yo marqué bueno bueno ahí había uno solo hay un resto de azul la mente había uno solo ahí es para la casa de... para la casa mira yo te marco en esa casa y hay otro mini ok para no gastar otro escudo de 50 física yo voy a ir a pescar llevo, 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 llevo tres pescados para la zona ahora eh que sigamos caminando, sigamos caminando si nos vamos a cuatro zonas, vamos a otra casa sigamos caminando sigamos caminando porque la zona va a venir a ir frente que no, que no ya estoy viendo esta zona eh que no y donde están las otras tres granadas la verdad es que no viene muy lenta allá donde están los... yo llevo pescados, yo llevo pescados yo llevo pescados, yo llevo pescados vamos pescados, vamos pescados vamos pescados, vamos pescados vamos pescados yo tengo dos granadas y quiero... quiero las últimas tres no, si sigamos caminando bro la zona viene lentísima no, no puedo tomarla, no puedo tomarla tengo... tengo dos como podemos buscar a la otra zona ah, pero, pero la zona viene también la verdad es que si, no viene también bro acá hay granada, hay granada hay granada yo llevo tres pescados, yo llevo tres pescados yo llevo niter, yo niter lo que no me gusta es la fama la chica acá hay un rifle de afán pero la real es el malo que no es el malo y yo no está explicado ya vamos por el droga ah, Marco, me vas a dar uno... un pescadito por lo menos porque es que... voy por estas granadas para tener... 12, yo tengo goti yo tengo goti yo tengo goti ok, ok creo que estaba tomando estas granadas para tener 12 granadas a la que estuvieramos, a la que estuvieramos no, a la que estuvieramos no, a la que estuvieramos alということo que tengo que tomar a la que estuvieramos y hay un hueco aquí en la que estuvieramos aquí hay granada digamos lleno hay un hueco el grupo que estuvieramos al el de ¿Qué es eso? Mira que este morado, mira que este morado para yo poder llevar otras cosas Vida, vida, vida Mira que eso que sabremos Voy a estar horroreando Dame la de sniper, dame la de sniper Lo voy a llevar, lo voy a llevar, lo voy a llevar Con la zona, un team de insignia Vamos a un buff Que la zona nos va a llevar 23 puntos, tiene 100 Mira ahí hay un drop todo No, no, no vayamos por el drop Porque va a ir gente por el tambien ¿Podemos ganarlo o lo ganamos? La zona no es nuestra vida Vente, vente, vente con nosotros Vente, vente Si llegamos con la ciudad Vente con nosotros 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 Dime la madre Ah, que Que Si estamos en un BB Yo te voy a dar cigarras Para que lo lanzamos al mismo tiempo Y Y Si quieres dejámelas a mi Porque yo Yo voy a dejar el tango Para llevar Ok, ok Ok ¿A aquella de los dos? ¿O a los tres? ¿A aquella de los tres? ¿Cómo estás? Cuidado Cuidado Es tarde, es tarde Vente con nosotros ¿Quién está pegando el azul? Me tengo un pescado Me tengo un pescado ¿Minis? ¿Quién está pegando los minis? Yo los puedo llevar Yo los puedo llevar Yo los puedo llevar Vámonos Véatelo tú ¿Quién está cargando los pescados azules? No, no Yo estoy llevando pescados verdes Yo los creo No, no, no Yo lo llevo los azules Yo llevo los azules Lleva, no hay nada, no llego ya Vamonos Vamos a zon, Lleva Si quieres te llevas el arpón, yo puedo llamar, es un minis porque tengo una caña de cerca Deja, 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 deja la caña de cerca, deja la caña de cerca Ya, ya, vaya Cuidando el arpón, dale, dale, llévatelo también, dale No viene tan rápido a la caña No, es que te va a venir lenta, pero pilas a los lados, no sé si te no es Tendremos que da una en la, está está arriba, está baño, no No, pero llegamos, llegamos fácil Acá hay mucho fusil azul para quien quiera, rápido, fácil Sí, llevo dos escudos de 50 Nadie tiene que irnos, no hay Hay mucho fusil azul, bójanselo Bueno, voy a dejar la faz Vamonos para zona, vamos para zona, porque nos quita de 2 en 2 y nos corre No llevo fusil, no llevo fusil Aguanta, aguanta Rodiemos, rodiemos, rodiemos Rodiemos por acá Pero hay gente No, no, no Derecho, derecho No, no, aquí no hay nadie Dios, andaba, andaba Derecho, derecho Me vine a fulear la madera Me vine a fulear la madera Aquí quedan 150 de madera Aquí hay dos Están casi 300 de madera Yo voy full de todo Yo diría, pero ya viene la termina Ahí hay ¿Dónde? 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 ¿Dónde nos posicionamos? ¿Dónde nos posicionamos? Espera que se cierra la zona Por atrás ¿Por atrás? Si, que se cierra la zona Vale, vale Aquí mismo arriba, no? Sí, ahorita Y por qué no me ha... No, 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 no Porque aquí tenemos la tirones, entonces nos pueden Puedes jugar una mala jugada eso Porque no... Aquí hay gente Ya, ya, por aquí Por aquí, por aquí no más Por aquí no más Allá, allá, en la cosa amarilla Dale, dale Esa, esto de... Esto es mucho metal Dale Aquí hay más granada Yo la puedo llevar por el arpón Pero no sé Sí, 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 deja el arpón No, uy, 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 estoy haciendo Dale, dale aquí Verga, lujo No se quiere despegar el arpón Pues tráete las dos cosas y las dejas aquí Venga, venga, venga Aquí todos Te llevo Vienen las cuatro de aquí de este lado Venga, venga, que hay que... Ganar altura, ganar altura Hagan, hagan más... Ganen altura, ganen altura Venen, ganen altura, ganen altura Ganen altura, ganen altura Porque si no los mueves no van a venir Y van a decir si no... Piquen los árboles, piquen los árboles que están cerrando Madre... Cúrate arriba, Leymann Nunca te quedes aquí nunca dejen la revista o estamos en todo el centro de la zona pero si viene todo el mundo nos va a pegar todos los tiros si nos pueden hacer la técnica del sandwich por eso estamos haciendo eso estamos construyendo como locos ya no gasten más materiales agarremos el drop agarremos el drop lo tumbo lo tumbo ya 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 donde cayo? cayo aqui? ya coja 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 venga rapido venga rap hay bote hay bote traete ese bote para aca no puedo no encuentro pescadete pero no puedo me aprecer teh no se como hacer son 2 yo ya voy yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy me tumbése los escudos 2 leman no, trate esa quita, quita, quita aquí hay un botequín yo llevo 3 minis, ah, llevo pescaditos llevo 3 pescaditos yo llevo 2 minis faltan 20, se dan cuenta de la brutalidad de esto tenemos 20 puntos ya pero tienen balas las partidas 3 partidas vamos bien termina a las 12 a las 11 no, a las 12 a las 12 termina aquí en mi país oh my god lehman, quedate ahí vos 100 100 100 a 1 buena, va, va, no lo veo, no lo veo marca, va, va cálmalo, cálmalo cálmalo ya ganaron la altura, digo que ganaron la altura ya estuvieron hasta arriba eh, túmbalo, túmbalo, tienes solamente una escalera de... no puedo ver lehman, tápate lehman, tápate lehman, tápate lehman, tápate ya me tapé rompí, dale escudo, el que está ahí, rompí, dale escudo, el que está ahí dale 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 no necesitas curación hasta arriba, hasta arriba baja, 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 baja hayuda, ayuda, ayuda aguda, vamos a tener que rotar no es que porqué dejan que pelee uno solo Tienen que pelear todos al mismo tiempo Si ellos vienen a caernos todos al mismo tiempo Y no mas se esta peleando uno de los otros Uy chido, como es eso? Si, porque a mi me mataron por eso Osea, era todo contra Me mataron a todos Me mataron a todos Por favor, eso es muy duro Fuere, fuere, fuere Fuere Se sale la braja atrás, fuere Me cojan porque tiene un mejor pin No, bro, es que... Bro, que mierda, es que no puedo con mi internet No puedo, no puedo Nice, nice No puedo Fuego con mi mamagüeva mierda Internet, que ladilla Y No puedo No puedo No puedo Quiero punto, ¿por qué? Eh, ¿le dan a listo o qué? Ya le voy a dar listo, estoy mantida de carga Pero hoy también empezamos tarde, empezamos como unos 40 minutos tarde No hay comida, está, 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 está Queda una hora con dos, sí creo que alcanzamos por los 20, gracias ¿Cuánto lleva el primero? No puedo ver, te voy a ver Estamos en el top 57 No, eso es lo que te sale primero En realidad vamos al top 3000, 4000 Bro, no me carga ni en los marcadores, madre mía Eso se sabe muy bien 120 y 21 ¿Con cuántas partidas? Con 5 partidas creo Tenemos que hacer 100 puntos en dos partidas No, bro No, bro Es que es imposible yo con mi pin Si ya, si ya con, si ya con 20 de pin me reemplazaban y me ponían la escalera Con, adiós, perdón, con 90 de pin Imagínate con 150 y con las rayas rojas No se habla ¿Es que no se arregle en ningún momento? Es que M inicio Ese es nuestro spot, le mandé. ¿Y a qué? Nuestro spot. Ok. Para todos los competitivos siempre tienes que tener un lugar específico. Jajaja. ¿Cómo, cómo? Para... Estar jugando, el juego tienes que tener un lugar específico. Así es en el comentario. Ahora sí caigo bien. Así como aterrizar esa oportuna. Está bien denominado. Y ahí está la copa todo. Tenemos people running. Yo caigo bien, yo caigo bien. Yo también. Se fue, se fue, se fue, se fue. No, viene, viene. Caigo el copa. Yo caigo. Caía bien, loco. Y por estar viendo lo demás. ¿Dónde está el men? ¿Dónde está? Se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Cad me, pero Cad me. No, no, no. No es tan bien, no puede Pero, que opinan de que una pistola de que hay hecho 50% Dependiendo del color y la pistola Si, pero la verde de que esta cita, 50% Está bien ¡Suscríbete! 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 Este man tiene cara de meme y también de hello mamá ¡También no los late! ¡Suscríbete! Siguen tus utan ¡Furige! A Mrba College Notification Hagas dos ¡Suscríbete! ¡ группas de colombac Steph! Me estás separando mucho, guan. Tú te estás separando mucho, eh. Es de... Y voy a pescar, pero ya no, ya. Vente a pescar acá, acá. No, porque para donde él está, está cerca de la zona, entonces mejor vamos donde él está. Aquí hay un fusil verde. Yo, yo, yo lo tiro, yo lo tiro. Para DME, y también le hecha a Leman. Eh, Leman, tengo... Dos mil, la izquierda. Dame la porfa. Otra maravilla, Leman. No, no se había... Iba a decir que ya el puño está lleno mejor y de repente se pone lo que otra, eh. Ey, vos. Sí, sí, sí. Están muertos. Me tiraron y no sé de dónde el cojones. De parque. Marco. Uh, los están disparando, los están disparando. ¿Dónde están, guau? Marca. Yo miré uno saliendo de parque, y allá está construyendo. ¿Dónde, dónde? Pero marca, marca, marca. Ahí lo vi, ahí lo vi. No, 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 no. Pero el que no tiene... No está disparando en su... Está disparando en su... Por la espalda, creo. Rote, rotemos, rotemos... Toma, toma, toma. Que te lo deje, te lo deje. Tapa, tápate, tápate. El mangá tú tomé los minis destapados, what the fuck Yo no voy a tomar los destapados Yo tengo un botiquín Yo lo iba a tomar destapados Yo estoy aquí, ¿no? Roden, Roden por donde voy yo, Roden Eh, vos, tengo dos minis pa' ti Tengo dos minis pa' ti Mmm, joder, la tenemos aquí, la tenemos aquí, la tenemos aquí, la tenemos aquí, la tenemos aquí Es de los dos minis aquí Vos, déjaselos a vos ¿Y eso lo llevo? No, déjaselos, déjaselos Ok, bueno Muchachos, no se suponen tanto ¿Pero dónde coño están estos mierdas? Eh, apúrense, porfa Y lo, y lo minis Y lo minis Ahí lo dejé Y por aquí, por aquí Bro, no veo a nadie Ya me tienes impuración Yo tengo un botiquín Ya, ya, ya vamos a llegar todos No falta nada Ahí viene un team aquí, viene un team aquí Viene Aguanta, aguanta Regresen que nos los vamos a encontrar Esperen que ellos pasen, esperen que ellos pasen Aguantarlos acá, aguantarlos acá Los vi, los vi, los vi, están, están, están allá, están ahí, están allá, en, en el puente, en el puente Tengo otro alpón y otro fusil de ahí Dame el fusil a mí Ya podemos avanzar Están arriba del puente No, 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 no No, no, no Es Nubi, es Nubi, creo Es Nubi el que está aquí ¿Le vamos a eso o qué? Si, podemos irle Vamos, vamos Pero juntos, juntos Pero vente, vente Creo que está todavía dentro del camión Creo que está todavía dentro del camión Cáele, 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 cáele Yo veo, yo veo, chita No lo va a hacer mierda mucho a lograr No lo va a hacer mierda mucho a lograr No lo va a hacer mierda mucho a lograr ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? No sé ¿Dónde está? No está No está No está No está No está esta una hora que rapas que somos locos tengo un escudo tengo un escudo 50 hey bote kim bota mary bote ok no 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 me estoy agarrando de mi escudo bro calma ahí escudo, llévate el escudo llévate el escudo, llévate el escudo 50 yo no lo puedo llevar ok, bien ser, bien ser yo no lo llevo, yo no lo llevo y el escudo de 50 yo no me lo pienso formal porque la zona va a quitar de ellos en dos cuando nos pasa ok estoy llegando no, se me había quitado uno creo por nadie no es cuando llega cuando saco pero este, no se si ustedes también se dieron cuenta ya pero la tormenta no es fue en cuanto yo estoy muerto, yo no tengo vendas ni nada mira aquel luz pero este puedo dar un botequín pero va a hacerlo ahorita va a hacerlo ahorita todavía no, todavía no ¿Qué onda mira la cantidad de botequín caña ¡Lulúl! no está pago ok toma Lulúl! no todavía no ok Ok. ¿Tú me avisas? Quita de dos en dos, Marco, entonces. No, no. Quita de uno en uno todavía. Hay gente acá, loco, que tenemos gente aquí, ya. Sí, yo la he estado disimulando. Y quita de dos en dos. Estoy muerto, estoy muerto. Me estoy tomando yo, pero estoy tomando mi botijín. Tomando mi botijín, sino no he llegado más. Llegué, 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 llegué. Dale por acá, dale por acá, dale por acá, dale por acá. ¿Cómo? ¡Estoy botijín! Me metieron... No, no, estoy... Mentira de juego, vaya mentira de juego. ¿Qué pasó? ¿Le metieron uno en Night Pass? No, no, no. Marco, contigo. Dame ese pescado a mí, dame ese pescado a mí. Dame ese pescado a mí, dame ese pescado a mí, vos. Con siete de vida. Dame a verlo, dame a verlo, loco, loco. Déjalo ya, déjalo ya. Vos dame ese pescado. Aguanta, que yo tomo la tomada. Me tomo... Uy. ¿Cómo murió mi primo? Los tormentas, este momento se toma... No sé, cuando se empieza a tomar el bot... Le dije que comenzaba a sacar de dos en dos. Me tomé el botijín, pero... Pero cuando... Tienes que quitar a más de 20, creo. Yo me lo tomé y cuando me quedaba... Metí dos. Es que... Tiene aún así, loco. No, muy bien. No se me curó... No pude. O sea, pues... Cuando me lo tomé... No me... No me encontré la vida... Lo plástico para... Para activarse... Y no... No se activó a tiempo. No me dio la vida a tiempo. Mi gente, la verdad. No, no. Esta montaña no está en zona. Faltan... 30 todavía... Dios mío. Aquí estamos... 30... O sea, es decir que... Hay otro... Hay otro... Aquí en esta montaña o reemplazamos la casa? No, 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 no. Tenemos gente ahí. Tenemos gente ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Gente ahí, gente ahí, gente ahí. Sí, sí, sí. Dale en la montaña. Construí ese rato. Construí ese rato. Construí ese rato. No te quédes parado. Es que tiene gente acá también a los lados. Ahí está. Ahí está. Elena, pero... No sé cómo hacer que juegas con que te tiro, loco. ¿Quién? Tú. Tú. Todoputa. Esa es que estoy comiendo, loco. Elena, yo estoy comiendo. Está teachuao, por favor. ¿Vamos a ver? ¡Tienen! ¡Tienen! ¡Uy! ¿Cuántos petalistas tienen aquí? No me jodas, pero what the fuck Esa gente se enferma en la... Esa gente se enferma en la... ¿Me dan algo o nada? Tengo una vida de mierda No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Yo creo que aquí la gente usa Hacks Hacks Oh, mierda Vente, vente Vente, vente Ábreme, ábreme Cure, cure, cure Vájate, cure, cure Tienes pescado, tienes pescado Tienes pescado, tienes pescado Ayuda, ayuda, ayuda Oh my god Escavó Ahí viene Es tuyo, es tuyo Una bala, bro Cura, cura, cura Cura, cura, cura Deja meterte el capaete aquí Arriba, arriba, arriba Cura, 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 cura Pa, cura Que tengo empezadito Si Toma dos Dos minis Dale, dale, ya, ya Eso es Que screw esto, acá arriba Si Si No te queden cerrados Lo vago Mate a uno, mate a uno Aguantan, me fui con attack Ay que caloto, no puedo hacer nada No puedo, no necesito tarjeta, loco No, ya no lo agarres, ya no te sirve de nada Ya sirve de nada ¿Cómo no te tapas el tramo? No me jodas, es por el ángel, busca la pared No jodas La villa No jodas, chamos, ya estoy obstinado de este internet de mierda Jodas Jodas, chamos, ¿qué puedo hacer? Jodas, chamos... La villa, chamos A, que como que ya quedan 50 minutos, mei, no No nos da tiempo de jugar ni siempre Tenemos que salir a rushear No, no Si, como voy a rushear, para que me maten de una Si, con el la que tengo No, pero si estaria bueno rushear, caer en una zona como esta Esta gente, a ver que se van a matar No, bro, pero es que no me vas a matar de una vez, es horrible Pero esteis partidas a jugar a 140 puntos Que enfermedad, Dios mío, que enferma esta la gente Pero porque el lag tiene que existir, es que no entiendo Porque eso es mucha ventaja para la gente que juega 7 de pino Claro El peor para la gente que juega 0 Eso es emocionado Pero cuando hace el tercer punto, es que no entiendo No entiendo Llevo una sola victoria magistral Toma los primeros cuantas victorias magistrales ya Dos victorias magistrales Dos victorias magistrales Dos victorias magistrales en esta partida hicimos 7 puntos nada más en el pasado hicimos 45 lo tenemos que superar ni siquiera me cargan los marcadores maduro hijo de perra ojalá maduro le diarrea con mojones duros 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 no, íbamos de cabeza para abajo la primera vez que nos ha casado unos co affairs Listo Bro, ya estoy harto de las famas O sea, harto Aquí hay una táctica sola Aquí hay una táctica sola Ahí hay una táctica sola Ahí hay una táctica sola Una fama lucha Bro, eh Les dije que hoy sea un torneo de raíz Así que es, el mundo casi me gano 20 La tormenta Como siempre, atona por saco Sí, loco, además Llevo un tren hasta acá Pero WTF El destino no lo quiere No lo quiero David Letrus Te vamos a ir más rápido Sí, ya me voy No, ya me voy a ir más rápido Hay una pistola argentaria Yo lo quedo en esta casa Y voy a dormir con él No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Llevo bueno Ahí Voy a tener que seguir a nada por... por el mini escudo Con el que puede llevar a su hijo Está tronando Sí, vamos a verlo, verán Ahí tiene un mini Llevo Acá hay un mini Acá hay dos mini Ya, ya tengo, ya tengo Yo tengo un mini, yo tengo un mini ¿Quién quiere el mini? Llevo... Llevo... Llevo seis mini Y diez vendas De una persona, papi Llevo... 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 Sí, yo quería hacer... Un botiquín y... Ok, perfecto, perfecto Vente, vente, vente Llevo... Ya, ya voy, ya voy Estoy tomando el botiquín Y también estoy... Tomando el mini escudo Literal, nunca nos quiere la zona, loco De forma que debería arreglar esto De que... La zona... En torneos tocan muy feo Estoy soldado Yo creo que Fortnite... Eh... Yo creo que el juego automáticamente Eh... Va a la zona donde cae más personas Va a la zona donde... Diría... Diría que sí Ya cayó gente Vaya enfermedades De... Quien cae así... Por ganar... Vámonos, vámonos... ¿Cuándo quita la pistola legendaria? 29 No, pero de Hexhock voy a quitar mucho No, de Hexhock da... 58 28 Guara, ¿qué quieres pues? Nada... O sea... Con cuatro tíos de Hexhock... Ya lo mataste Muy bien, la verdad ¿Qué? Bueno, a ver... Tieni la apertante... Ya te voy a buscar... Que te voy a buscar... Diga... Ah ok... Me sentiste en el extra... Y de... Ah ok ok... Ya, ya estoy aquí ya... Ya llegamos... Ya llegamos... Ahí... Perrisa mal periodo... Vale... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira como se han sacado a la mama ya los... Calibre son las almas el A ya tengo más mínimos... El alma se arregla... Tengo... ¿Ve cómo se hace? ¿Ve cómo se hace? Hay una lancha allá, hay una lancha allá Vente, 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 vente Vos vente, vos vente Ey, hay gente aquí, Juan Tama, ten cuidado Marcos, Marcos, estoy aquí Se van a tomar bots, ¿no? Se juegan, se juegan, se juegan Baje uno... Uh, casi, casi Buena, buena Yo bajé uno, yo bajé uno Dale, dale, dale Se fueron, se fueron, se fueron Luke, Luke, Luke ¿Pero por qué le dieron la kill a Marcos? La pregunta No, no, yo tengo la kill No, no, es que él nos remató Y tú, tú tienes que saber que cuando bajas a uno, tienes que rematarlo rápido Claro, de una, ¿no? Sí, sí, no, 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 no esperes Que se caigan Es que estaba preguntándole a los otros de la lancha para... Un vacado Era de la lancha, iba con los de la lancha Yo, yo... Guau, acá atrás viene la lancha Ahí hay una lancha, viene detrás de nosotros No pueden subir, ellos no pueden subir ¿Qué? Sí pueden subir, literalmente Literalmente pueden subir, pero no puedo, no Por eso acá está... Ellos van a rodear, ellos van por acá Ahora por el barranco este, ¿no? El que es el del agua No, 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 no ¿Por qué el huevo siempre viene de última? No, ahorita venía yo adelante Te voy a dejar dos minis, tres minis Tres minis ahí Te voy a dejar tres minis, te voy a dejar tres minis 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 No, ya voy a hacerlo di La zona... La zona, la zona... La zona me va a dejar como... A... 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 A 78 Yo llevo 15 minutos Yo también, yo también llevo 15, pero... Es que la zona está acá rápido, loco Es que viene rápido y saca rápido mismo Rápido Me dejó acento por qué porque si a mí aparte estaba descargando unas cosas para unas canciones ahí creo a 100 a 100 pegados pero yo voy a 137 con las rayas hasta ahora siempre me iba a 90 pero no sé qué le pasó últimamente a esta verga yo creo que este internet mientras piensas en cante ver rapea bien que cante un fusil azul que bonito que bonito ya no nos quedemos en el medio de la zona pero yo tengo un amigo que es bien pero no sé si ya te voy a probar conmigo los que se diéramos dentro de dentro y estuamos marco marco me acuerdo claro sale por aquí 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 hai un pegadete yo creo que ya es hora de Ya no podemos plantar en cualquier sitio Aquí en este árbol, aquí en este árbol nos plantan Pueden construir con piedra, en la casa Digo yo, no sé, miren ustedes Sí, 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 pero aquí como que hay piedra podíamos construir con piedra Oh, con metal, yo tengo 400, no me gusta, no me gusta Ya, ya, 20, 20 No, no sé qué dañe Y estaba tallando El mejor que he visto yo con sniper, literal Viene, viene Vete, 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 vete Ok, ok Alguien necesita metal, yo tengo 493 Ok Quieto, Franco Oh, que te están atacando otras personas, que te están atacando otras personas ¿Tienen a mí? Oh, no te tapes, bro Aquí hay un Skull 50, vete vos, por favor Mate uno, mate uno, mate uno Bien, bien, bien El rock Eh, aquí hay un Skull 50, tómatelo Lehmann o vos Yo, 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 yo estoy tocado de vida, estoy tocado de vida Hay una squad aquí, hay una squad aquí Vente vos, vente Voy, 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 lo que pasa es que nos están cubriendo, andan looteando Ok, mate Oh, fuck Se echaron al escudo Se echaron al escudo Se echaron al escudo Ok, me va a matar Me pegaron unos Par de disparos Me pegaron un huevo No, me pape ahí Ya, eh Ya, eh Tenemos que rotar, tenemos que rotar rápido Tenemos que rotar rápido Rotamos, rotamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¿Quién se llevó el rocket? ¿Quién se llevó el rocket? Nadie, nadie, yo no tenía balas No, 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 yo voy por el rocket Yo tengo las balas, yo tengo las balas Aquí, 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 yo recomiendo Los para aquí, nomás Yo es que dejaré el La pistola legendaria ¿Está curando? Aquí se dice de pinza y de rayas rojas Hay alguien aquí, alguien aquí, alguien aquí Pero vente, bro Siguiendo, siguiendo, siguiendo Vienen cuatro, vienen cuatro, vienen cuatro al otro lado Vienen cuatro Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Tiene una bala, tiene una bala, tiene una bala Tiene una bala, baja, baja ¿Qué pasa, bro? No te quedes ahí, fantasma Remata, 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 remata Apoyo, apoyo, apoyo Mata, mata el fútbolista, mata el fútbolista Mata el fútbolista Tengo la tarjeta Con la tarjeta, con la tarjeta, con la tarjeta Bueno, tengo demasiado black A ti, si te quedas demasiado Con la tarjeta Cuenta, cuenta Cúretelo, cúretelo Cúretelo, cúretelo Tiene que ser, no sé cómo juegan el competitivo. Murete Lema, Lema. Alguien más. Baja Lema, baja, baja. Baja, baja, ahora baja, baja. No, no te podemos reír, creo. Si puedes, si vas a reír. Oh, si, en señoría se puede, en señoría se puede. Si, en señoría se puede. Si, anda, anda, anda. No, ya, ya estás fuera. Anda, anda tú, anda tú, Lema, anda tú. ¿Estás fuera de eso? Dale, dale, dale. Dale, dale, bota esta. No le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo. Es que si está, mira, mira cómo está. Si le da tiempo, si le da tiempo, si le da tiempo. Voy a él, no se le mueve, no mueve. Corre, corre, corre. Si muero, es por usted. Si te da tiempo, si te da tiempo. No, pero hay un tipo ahí. Regresa, 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 regresa. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. No, pero ahí hay un guap. Vete, vete, vete. Vete, vete. Voy con ti. Están en zona, están en zona, construyente. Están en zona, están en zona, no se muevan, no se muevan. Eso, eso. Gane, gane, gane. Éstete, gane. Gane en altura. Ahí tienen harto material todavía. Gane en altura. Me dieron su madera, me dieron su madera. Ahí tienes madera, ya estoy. Ahí hay mucha, mucha madera. Gane en altura. Gane en altura. E-i. Kakaroto Kakaroto ¿Qué onda? Estoy jugando el torneo, loco. Llevamos unos 38 puntos nos va a dar si loco ahorita estan vivo dos aquí ya solo faltan 21 personas pero es que vos sabes como son los torneos bueno todo el mundo quedan hasta hoy hay 21 en la ultima zona si es que siempre me pongo a arrochar yo cuando miro a las personas loco y por eso siempre me caen encima todo ahorita loco ya casi termina esta vaina ya casi terminamos nosotros de jugar esta cosa y jugamos ahi si que me esta llamando esperame no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mario! ¡Loco! Estos de puta todavía están vivos ¡Loco! Todavía están vivos y vieras como está la partida ¡Métete! ¡Métete a mirarla! ¡Mételo el bazookazo! ¡Mételo el bazookazo! ¡Ahhh! ¡Que pendejo! ¡Fuck! ¡No! Se pego un bazookazo solo ¡No! Ya lo mataron ¡Si! Ya solo falta uno y un squad anda detrás de él ahorita y la zona aquí está 10 y está dentro de la zona uno acaba de matar a alguien ocho eliminaciones ocho eliminaciones en competitivo ¡Joder! 44 puntos ¡Muchos! 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 Los 44 puntos que tenemos, los tenemos en el equipo con el En el... Los puntos, los 44 puntos que tenemos, los tenemos en el squad con el fantasma y todos los demás Si uno de todos los demás ya no juega Y juguemos con alguien más, creo que, creo, no soy seguro Pero que ya los puntos ya no te cuentan Y no lo van a sacar ahorita que ya jugó casi medio torneo Creo que ya solo faltan como 10 minutos del torneo y hago A ver, 20 minutos faltan Ahorita que terminamos jugamos, este, para que mires como juegan estos locos Jugamos ahí en el creativo Fantasma, el fantasma no juega tanto Pero ya vas a ver al Marco y a Luis Y además, ¿por qué me dijiste que te invite para mirar? Si puedes meterte a YouTube y mirar Pues ¿para qué te voy a invitar aquí? Ay, por... Magi, ¿por qué te fuiste a la pija, o? Ay, pero ¿y por qué no te escuché decir que ya habías comido? Y todo el tiempo no te has quedado solo ahí Ya te están cuidando el culito, ya Ya no quieres que pierdas la virginidad Hasta ayer conociste a Mane Ayer los... No No me aguantan ellos a mí Ah, ok Mario Cuando les empiezo a hacer aquí la construcción Para subir para arriba la que hacemos La... El replay Los pierdo, dicen que no saben ni por dónde les salgo Madre de la puntería que tienen, hijos de puta Mis construcciones también son buenos Pero te digo que ese tipo de cosas Después ellos no las practican Yo... 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 Yo entré una buena, loco Te voy a mandar el código ahorita Ya te caí malísimo, loco Y... Y caímos en un lugar que solo hay tres casas, magi Tengo que lootearte o volar Y quiero agarrar algo O sea que aquí donde caímos, loco El que agarró el loot, lo agarró, loco Y el que no, pues ya solo va con una pistolita Con una pistolita gris por la vida Es que te metiste a mirarlo Por eso te metiste a mirarlo ¿Qué es loco? ¿Estás juntas unito al grupo? No, no me vi Ey, están bonitas estas cosas ¿Qué pasa para marido? ¿Cómo se está metido? Y del plan de paseo Atalla, maer No te gusta mirarla, ve Si Pues ahorita para mandarte Uy, mira a ver No, no, mejor no Eh, a ver Donde esta esto Te lo voy a mandar por whatsapp Esa isla esta perrísima Mario A ver A ver, creo que esta va bien practicida Dale pues loco Ahorita hablamos, ya casi termina Creo que esta la ultima partida que vamos a jugar Dale pues Dale Hey bro ¿Qué pasó? Hey la resistieron cabrón La jugaron bien La jugaron bien ¿Para qué les digo que no si estuvieron cabrones? Lo que no me gustó Que mi camarada Se le pongo a su casa en el suelo Si, si yo Que hizo, que hizo Se pegó un bazookazo a su bolito Se pegó un bazookazo a su bolito Por eso me murió ¿En serio? Si Mira, el bato le abrió El bato le abrió Y estaba Se miraba tan bien Para meterle un bazookazo por la ventana Pero viste como yo mate al ultimo Así de un rafagazo Con la fama Si, si, si Pero Te digo que Dale, dale Llego, llevo Llego una Una No sé Una Una Un Una Una Yo le dije Yo le dije Que dice Que dice Porque No, no Eso es un nervio Con razón Marco Se estaba riendo Yo estaba quedándome la risa Pero estaba Hablando Con el primo Y yo Tengo Tengo ¿Quién quiere? ¿Quién quiere la P90? ¿Quién quiere la P90? ¿Arco? ¿Quién te gusta tu fusilio? Yo veo tu fusilio Estoy llevando una... Una bazooka morada Hay una fan de estas y hay una táctica Táctica que color sí Verde Agarro la táctica A ver No sé... Lo veo yo, pero... Un arpón, vamos Un arpón Ahí tengo un botiquín en la cabañera Help, help, help People, people People with me Baja, baja, bomba Yo quería bailar Juego mini boss, ven Te pegué 100, te pegué 100 Tú a vos eres el rey Aguanta, aguanta, aguanta Ay, está guanto, guanto, guanto Si, está blanco porque le pegué 100 con el sniper Toma, toma, toma 100 100 What? Es el rey What? Es el rey Tírala, tírala, tírala Tírala, tírala Ese, ese Tírala En el caballo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, pero, pues, tienes que ver Mira, se gonorrea, loco Qué clase de jugador es, bro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Apoye, me apoye, me apoye Voy al apoyo, voy al apoyo Le pegué, le pegué 32 Eh, blanco, 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 blanco Noqueado, noqueado Noqueado, noqueado Noqueado, noqueado Muerto, muerto, muerto No, no, no Estoy muerto, estoy muerto El otro, ¿dónde está? Vente, 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 vente Ese, me No, no, no Tranquilo, 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 tranquilo No, 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 estoy muerto, estoy muerto Tengo gente, tengo gente, tengo gente Tengo gente Tengo botis, tengo botis No, almer Tiendeme, tapa, tapa, tapa Tapa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya no, ya no, me quedé ahí en bala de copeta Tapa, ven y tápame, tapa, me revío No Tápame, tápame No tengo copeta, aguántate, no tengo copeta Tápame, Leman, tápame, Leman Leman, tapa, dios ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? Guanta, súbele, súbele, súbele Vamos, 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 quedó blanco, quedó blanco Leman Leman ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? Si, de primero estaba... No, vamos, tú puedes, fantasma You can do it, bro ¡Construyete, construyete! No... No, pero... Te ahogaste fatal Estamos casi igual en las eliminaciones que en... Que en puntos Me la llevé cuatro ahí, me la llevé cuatro creo... Sí, cuatro creo que me llevé, ¿no? ¿Qué? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? ¿Cómo te tapó? Ah... Dime... No tenía materiales Tienes que tener menos 10, Juan Ey, pero de tanta gente que yo mate Que yo no recogí nada, yo no sé dónde quedaron las cosas Bro, yo al que A la Wunder que mataste vos, yo le quité todo el escudo Sí, sí Vamos, Lona, vamos Bueno, bueno, de hecho sí, yo le pegué uno de 30 y uno de 180 Bro, es que Joder Un tercero, loco, un cuarto Creo que sí, así fue que pasó Así fue que sucedió Hoy nos vamos a pejar a las 10 por culpa de Marco ¿Cuánto tiempo falta para que termine? 17 minutos, bro Dale listo, dale listo Sí, juega bien, vos Todas mis 6 partidas quedaron grabadas Ahora esta mierda va a buscar No, esta es la última Creo que vamos a tener campeano No, porque Ok, ahora va a durar mucho para buscar Ah, ahí está Lema plena Tienes que apoyar Todos más Ásamo Hoy se terminó a las 12 No se la... Ey, que onda co? No estamos yendo bien 148 de ping a esta hora, a las 12 de la noche Y si caemos en un lugar donde cae bastante gente, porque ya va a terminar Y tenemos 4 partidas todavía, tenemos 4 partidas Va a quedar gente, va a quedar gente Va a quedar gente Viene gente, viene gente, viene gente Y una esquadra En la amarilla, caigo en la amarilla y voy contigo, caigo en la amarilla, caigo arriba, tú caigo abajo, tú caigo abajo, tú caigo abajo, ya que yo iba a caer en la amarilla y me robaron Caigo gente, caigo gente, pilas de ti, pero dame unas armas, dame unas armas, bro, dame unas armas Y me quitaron una, una táctica subraya, así que te preocupes Corre, 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 que una táctica subraya, también Corran, 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 corran Hay uno, hay uno aquí en el arbusto, men, que camper Marca, 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 marca Mira, ahí hay un man, ahí hay un man Como ustedes no tienen transgastas de uno, real bien Apoyen, distraigan, 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 distraigan Oh my god, está inquietísimo, Efraín No me jodas, táctica y escudo Tástica y escudo, pero qué look le sale Dios mío Hey, un shot, fantasma, un shot de trástica Oh my god Me maté uno, me maté uno Me he hecho una baja Ay no, me he hecho una baja Ay, dios mío Hace una baja Pero ya lo he hecho de estar de un niño Pero, 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 como se le sale ese lugar, que lo mio ¿Cómo le sale ya una táctica? Ay, dios mío Son las armas que pones Ay, rugea, 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 porque, porque si no... Ruchea, marco, rugea Ya la muero, ya la muero, la muero Vamos a perder esta partida, y va a durar muy poco rápido Tengo una escupeta, tengo una escupeta Lucien, pero Lucien Ya voy, ya voy, ya voy Ya esta partida, esto es mentira Ellos si saben que a mi no me interesa que me estén tratando de... De disparar Eso, ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí Ven bro, ven bro Voy, 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 voy No está menos de 30 O... si no está menos de 30 Mira, loco, que quiero construir y no... Remata se lo de aquí, remata se lo de aquí Ah... Oh no, reja que... No, no, aquí es imposible Le tocó el look de... En una casa, el look de cuatro casas Ya sí, loco, lámpara El look que en una casa le salió... El look que puede encontrar en cuatro casas le salió en una El look que puede encontrar en cuatro casas le salió en una Aquí es Star Wars y Casina No me gusta, peón No me gusta, peón 12 minutos Ahora sí, creo que es la última Sigues comentando, Joseph, sigues comentando ¿Qué onda? O rushamos y para ahí se nos da tiempo corto Caigamos con todo, donde el primer lugar que... En señorío, en señorío En señorío En señorío O pantano donde nos caiga ahorita Parque en placentero, pero eso sí Si caemos y nos... Y si mueremos... Morimos tres Nos salimos ni una vez Tres o dos Que teniendo quien muera, pero... Ah? Que teniendo el look que tenga... Ahora si ya muere el TESPA Que vas a seguir jugando Vamos a perder el tiempo Pues si podemos dos o tres, pues... Pero si puede llegar a revivirnos, pues... Está bien No creo, yo tampoco... No, yo tendría que lo mismo, eh Ahí le damos arena o qué, Tri Si quieres jugamos, pues... Mi primo está esperando que termine de jugar Yo si quieres jugamos un rato, Creativo Buna ¿Cómo se? Llegamos a jugar arena, no? ... Ahora si se me va a poner el pin bien jajajaja, que buena Pantano, pantano, pantano de una Dale, dale, Pantano, dale, dale Postetos Jaja, acá, acá, acá Dale, Pantano, a dónde, a dónde Pantano, 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 pantano... uno, otro, uno, otro, uno, otro. Ya, dale, igual, de igual De cabeza Hola chico, el mano 23 de ping, que feliz me siento, jajaja Este suyo Yo ahorita me voy a jugar en la que ustedes quieren más Dios Creo que vienen como mil personas Vienen un millón de gente Vienen un millón de gente Un millón de gente Ganar 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 Tengo gente Tengo gente Oh my god Oh my god Ay Dios mio Me voy a salir, ya lo quiero salir Yo estoy tocaísimo papi Estoy tocaísimo de gente Tengo un arpon Tengo un arpon No estoy en este Sale, sale No estoy en este Dale, estoy en este Estuve en este Estuve en este Yo me maté a dos Dale, dale Estuve en este Estuve en este Estuve en este Lo rompí todo el escudo Lo rompí todo el escudo Muerto, 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 muerto Tengo un poco de vida Como que se bajan, brother Hay alguien ahí desde el lado Ten cuidado Hay gente acá atrás Tengo uno aquí Tengo uno aquí Tengo uno aquí Tengo uno aquí, ayuda, ayuda Tengo una farmacia Te deje Visión Te deje Seguido, algo Seguido, seguido Seguido, seguido Seguido Qué es moi Seguido Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Yo creo que hay uno aqui eh No tengo arma bro, si solo quiero dejar que ver eso No, la morí Uy Maté uno, maté uno, maté uno Eso, 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 dame algo, dame algo ahi, dame algo ahi porfa que no tengo nada No tengo nada Dame bala, dame bala, oh my god, dame bala Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Y nos vamos Uy, la tarjeta que esta, gwe Lo hicimos bien, lo hicimos bien Bien, 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 bien Que, ya, Top 12? What? Debe, es que sello toda la gente, bro, es que es el que siento Es la gente que no se Va a venir como loca What the fuck Y matamos, bro Y todavía tenemos tiempo de otra, creo Hay gente en el medio Hay gente en el medio Tenemos 57 puntos, loco Le rompió el escudo, le rompió el escudo Wancho, Wancho Wancho, Wancho Aguanta, aguanta Ese de ahí, ese de ahí ¿Tiene escudo? Verga, revivieron, revivieron Mano, el que marqué está Una bala, literalmente No, si, si, yo sé, yo le pegué un tiro Me va a rushear, me va a rushear No, 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 está No, no, está What the fuck Ayuda, ayuda, ayuda No puedo, no tengo bala Tengo bala, tengo bala Ayuda, ayúdame Ayuda, ayúdame Ay, está Wancho, loco Pero es que yo maté como Maté, a ver No tenemos que 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 Yo no tengo Casi armas buenas, brother Mira lo que tengo Ah, pero por lo menos Serían escopetas Déjame luchear No caen, no caen, no caen Bro, yo creo que Ay, cómo es una esposa Conocer En ese tipo Lo hicimos bien Lo hicimos bien Wtf Sale rápido, sale, sale Salga, sale relativamente Llevamos Solo tres bajas Menos que Lugar loco Hay que llevar Sí a la gente Y yo morí porque maté a 3 y o sea literalmente tenía un fusil y un fusil y un fusil y un fusil y un fusil tu primo se queda parado loco no se que pasó un minuto ahora si es la ultima ya juguémosla bien juguémosla por potitud intentamos a ganar eso si es para ganar vale después no juguémoslo tengo que hacerme unos 30 puntos lo que tenemos es hacer los unos unos 20, 25 para llegar a 25, 82, 50 cuantos puntos lleva el primer? es que este es mas rudo que el otro si este es mas dificil no se porque porque aqui ya se queda mas plata y la gente el por plata ya sabes por plata baila el mono si loco pero me siento bien porque pero aqui son puros changos de mierda puros otaku yo quiero jugar asi que pasa bro en la vida es mas dificil este pero no ah pero le pusimos cojones si si pero es que cada vez vamos haciendo mas puntos si creo que asi mismo si 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 creo que a ti no ya esta partida ya esta partida hay que jugar la a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar le man por favor ajá pero como se mata le man le man es que le man tiene complejo de caminata se mata el suelo y 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 diría vamos a hacerlo por la y 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 ya no puedo más es que todo el mundo me dispara a mí y 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 de hecho me dejaste encerrado no sé por qué no te regresaste a editarme y 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 increíble y tu precisión y 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 no me joda como te llegue por la espalda no? y 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 e es el luis no no puede lavar a ver ven a marco buenisimo jajaja madera no si nos ponemos madera si hemos ido no 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 es y 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 yo no pensé que que me ibas a matar de una escopeta a las y 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 tu Kakaroto 1500 Bueno bueno mejor porque nos podemos conseguir gente mas nubi Es que yo no juego, yo no he jugado El no ha jugado porque si no le estuvieran jugando Si pero por eso si si esta bien no estoy diciendo nada Si no pero no podemos conseguir gente mas nubi No si si osea que no estas diciendo nada Lo que pasa es que Kakaroto es un poco Vamos a poner rotas para dormir Todo se lo agarra mal Pero considerando a estos vatos A la par de como jugabamos con alfa Y mentarfuso esta mejor jugar con ellos Mario Ahora jugue con El otro dia jugue con quintero y con Y con johan Te acuerdas que eran los mas nubis locos Que nivel el que tienen esos Tienen un nivel brother Yo jugue contra quintero Quintero me la pelo amigo Johan, no quintero si pero Johan Pero bro Hay unas personas que yo me encuentro en creativo Que son mas pros que Osea le ganan a tifus en creativo Pero en partidas osea son una mierda Yo, yo Yo, yo No asi verdad Déjame cortar esto Porque Ya tengo como 2 horas No puedes hacerlo Osea